Sería feliz si yo creyera en mí Tal vez hoy pueda lograr mis sueños liberar No puedo pensar más, no me quiero quedar atrás Sería feliz si yo creyera en mí ¿Y cómo será vivir la vida de alguien más? No puedo soñar, pero el sueño muy pronto se va Aquel vendedor sabe bien cuál es su labor Hace lo que hay que hacer Desearía lo mismo saber Sería feliz si yo creyera en mí Tal vez hoy pueda soñar que el mundo al fin verá Los colores que hay en mí, diseños y formas que podría liberar Si yo creyera en mí No sé ni cómo debo hablar No me puedo mostrar Sé que estoy tan fuera de lugar Qué tal si tiempo es De hacer mis sueños realidad Pero comienzo a dudar Y demasiado tarde será Un nuevo día es Hoy me levantaré Y fuerte diré Que yo ya creo en mí Lo que yo haría si creyera en mí Tal vez hoy pueda lograr Mis sueños liberar Hoy voy a sentar más No me voy a quedar atrás No podrás ver Que empiezo a creer En mí ¡Sí! ¡Wow!